¡Hola amigos de OtakuPress! Hoy tenemos un nuevo video de momentos exclusivos de Sakura y Shaoran en el manga que debieron estar en el anime. Y este video cae a pelo porque estamos en vísperas de la celebración del cumpleaños de nuestro querido Shaoran. Como no son pocos momentos, esta va a ser la primera parte y vamos a seguir el orden cronológico, así que si les gusta esta idea, dejen muchos muchos likes y suscríbanse al canal de OtakuPress para preparar una segunda parte del video. Antes de empezar, les cuento que estoy basándome en el manga en español de Carcaptor Sakura, la serie original, y utilizo la edición deluxe del editorial Kamite de México. Por cierto, este mes de julio se concluye la publicación de Carcaptor Sakura, los 9 tomos gracias a Kamite, y ojalá, ojalá de verdad tengamos pronto nuevas novedades sobre alguna próxima publicación. Recuerden que también tenemos una entrevista con Kamite sobre este tema, así que la pueden revisar en OtakuPress. Si te gustan las chicas mágicas como Sakura y Sailor Moon, recuerda suscribirte al canal de OtakuPress y activar la campanita. Ahora también puedes apoyar directamente al canal convirtiéndote en un miembro del OtakuPawa de OtakuPress. Las suscripciones van desde un dólar y a cambio tendrás acceso a contenido exclusivo sobre anime, manga y videojuegos. No te pierdas de nuestras coberturas especiales, diferencias anime versus manga, resúmenes de tus historias preferidas y entrevistas exclusivas con actores de doblaje de tus animes favoritos. Todos los detalles aquí abajito en la cajita de descripción. ¡Ahora sí, comencemos! Como pequeña advertencia, aquí de verdad es que hay harto spoiler si es que no han revisado el manga, pero es del bueno sobre todo si es que son súper fanáticos de Sakura y Shaoran. En el anime tuvimos momentos hermosos entre Sakura y Shaoran y hay varios tops en YouTube, pero casi nunca se habla del manga, por eso quería compartirles cuáles fueron estos momentos que nunca se llegaron a animar. La razón no las conocemos del todo, pero sí que hay varias diferencias anime versus manga y también tenemos algunos videos sobre ello, así que si necesitan verlos, dejaré los enlaces por aquí abajito en la cajita de descripción. Entonces, ahora sí, deberitas, deberitas, comenzamos. Por cierto, el orden es 100% cronológico, así que estoy empezando con momentos desde el tomo 2 del manga deluxe, porque es aquí cuando aparece Shaoran en la serie. Aquí vamos, momento número 1. Si no han leído el manga, se pueden confundir un poco con este primer momento, ya que también es una diferencia anime versus manga. Por cierto, hace un par de semanas hice un video sobre este tema, así que pueden echarle un ojito después. Yo les cuento, todos saben que la carta sombra fue capturada en el episodio 2 del anime, pero en el manga ocurre en el tomo 2 y Shaoran ya estaba presente. El momento más especial se da cuando vemos por primera vez un leve sonrojo de Shaoran para Sakura, aunque la frialdad y el hostigamiento era muy muy evidente. Todos al inicio teníamos un poco de cólera cuando Shaoran se mostraba de esa forma. Aún así, Shaoran siempre fue un caballerito y protegió a Sakura cada vez que pudo desde la captura de la carta espada, que fue realmente la primera captura en la que participa, a diferencia del anime que fue la carta trueno. Pero ¿cómo se da este momento tan especial? Todo comienza cuando Sakura va a una pastelería y una joven es atacada. Touya, que todo lo sabe, se da cuenta que esto no es nada normal y Shaoran estaba casualmente pasando por allí y confirma que es una carta clou. La situación se pone peligrosa en la noche cuando Sakura va a buscar la carta, allí Shaoran aparece y protege a Sakura, pero resulta herido del brazo. Sakura se esfuerza mucho y logra capturar a sombra, Pero apenas completa su misión, Sakura saca un pañuelo y venda a Shaoran con mucho cuidado porque estaba sangrando. Para mí este es el primer momento romántico entre Sakura y Shaoran, pero si buscamos algo más general, aquí va el número 2. Este momento es exclusivo del manga también porque nunca tuvimos un partido de badminton entre Sakura y Shaoran. No es romántico, yo les decía es general, pero sí que es muy divertido para variar un poco. Yamazaki bromeó diciendo que en el pasado se retaban a duelo con un partido de badminton y Shaoran estaba súper enojado con Sakura porque ella contó que Yukito le cortó el pelo. La verdad es que apenas se le notaba, pero aún así el enamoramiento por Yukito hizo que se pelearan un poco. Este duelo entonces se iba a dar en la clase de deportes porque el profesor Terada anunció un partido de badminton y Shaoran retó a Sakura. Esto se parece un poco al partido de bola y playa en el anime, pero sí que es diferente ya que en este caso es claro que ambos quedan empates y es aquí cuando acaba este momento. Momento número 3. Esta también es una diferencia anime versus manga, lo que pasó es que Sakura y Tomoyo fueron al templo Tsukimine por un amuleto de amor. En el manga Shaoran también estaba allí, aunque en el anime sabemos que Meilin fue la que lo llevó arrastrando, pero ya saben que este personaje no existe en la historieta. En medio del encierro por la magia del laberinto, Shaoran cuenta que vive solo, cocina, limpia y Sakura lo felicita y esta vez vemos a Shaoran levemente sonrojado. Yo creo que Shaoran ya era un poco más considerado, pero aún su carácter era muy muy frío con Sakura. Momento número 4. En otra captura, Sakura se muestra de nuevo muy sorprendida por las cualidades de su futuro novio, que ya saben, cocina, lava, plancha y encima es muy muy poderoso. Esto ocurrió en el tomo 3 durante la captura de la carta de Reis. Esta también es una diferencia anime vs manga y yo creo que merecíamos este momento. Pero bueno, aquí vamos. Sakura alaba a Shaoran y él se sonroja muchísimo, pero luego de la captura nuevamente vemos a Shaoran sonrojado cuando Sakura le agradece por la ayuda ya que él le dio valor para cumplir su misión. Igual el sonrojo le dura muy poco porque después regresa su personalidad bastante fría. Y bueno, para acabar este día también vemos otro momento pequeñito cuando estaban en la playa con sus trajes de baño porque Shaoran se vuelve a sonrojar cuando Sakura le reitera el agradecimiento por su ayuda. Ahora pasamos al momento 5. Aquí hay algo que no he mencionado antes, pero en el manga hubo varias pistas sobre la identidad de Yue. Creo que varios ya lo sospechábamos desde antes y es que este es uno de los capítulos y por cierto ya estamos en el tomo 4. Resulta que todos van a una cafetería y Yukito prueba un postre muy rico. Shaoran se sonroja cuando Sakura le pregunta si también le parece delicioso este postre. Poco después llega la profesora Mizuki y pide hablar con Sakura a solas. Shaoran se queda con Tomoyo charlando sobre un poder muy grande que está muy cerca y él está seguro que deben tener cuidado con la profesora Mizuki, pero Sakura no le hace caso porque sigue estando muy cerca de ella sin cuidado alguno. Tomoyo entonces hace una gran pregunta ¿Por qué se preocupa tanto por su rival de las cartas Claude? Si sería para él muchísimo mejor si la profesora Mizuki fuera un enemigo y estuviera detrás de Sakura. Shaoran no sabe qué responder, se hace loco y al irse Tomoyo le habla disimuladamente y le dice que Sakura es un poco lenta pero que tenga paciencia. Y aquí amigos Tomoyo ya se había dado cuenta que Shaoran se estaba sonrojando con Sakura y probablemente se refería a posibles sentimientos románticos de Shaoran para Sakura. Momento número 6. En el anime la captura de la carta fuego ocurrió por las fechas de Navidad, pero en el manga no hubo parque de diversiones ni nada similar como vimos en la adaptación. Después del postre del momento anterior apareció la carta fuego y obviamente tampoco estaba Meilin. El momento a Saakushao aquí es que Shaoran protegió nuevamente a Sakura ante la aparición de fuego. Luego Sakura intentó usar agua sin éxito y lo mismo ocurrió con viento y fue Shaoran quien le daba apoyo más que el propio Kero a diferencia del anime que tuvo Kero mucho más protagonismo. Y bueno, al final ya sabemos que Sakura captura la carta fuego y otro datito extra es que Kero recupera su forma original luego de esto. Después llega otro momento muy especial para nosotros y este creo que le gana definitivamente a los que estaban en la lista. Si ustedes se preguntaban si el episodio del ascensor pudo ser más maravilloso en el anime el manga tiene un capítulo espectacular y yo creo que es justamente este. Es aquí cuando Shaoran llama a Sakura por primera vez por su nombre y es tan romántico así que ahí les va. Momento número 7 Sakura la tuvo difícil ese día porque luego de capturar a fuego que es una magia elemental y haber usado dos cartas al mismo tiempo tuvo que capturar a la carta tierra y esta vez no me centro en la captura en sí porque también hay diferencias anime versus manga pero podríamos hacer un video si desean sobre estas así que si les gusta la idea dejen su comentario por aquí abajito. Regresando con el maravilloso momento del cual les hablaba Sakura se cae y Shaoran rápidamente la ayuda pero cuando estaba por levantarla hay otro fuerte terremoto y Sakura cae nuevamente. Entonces Shaoran grita Sakura con todas sus fuerzas y parece que se había roto algo dentro de él porque estaba impactado. Felizmente Kero reacciona y con su forma original salva a Sakura. Sakura obviamente escuchó que Shaoran la llamó por su nombre y le pregunta si puede llamarlo también por su nombre. Shaoran entonces se sonroja tan lindo como siempre y bueno Kero mata este momento romántico cuando dice que ya dejen de coquetear y que se enfoquen en la batalla. Así acaba esta escena gloriosa muy linda de verdad cuál ha sido entonces su momento favorito hasta el momento. Recuerden que recién vamos en el tomo 4 y son 9 tomos en total de la historia original de Carcaptor Sakura. ¿Les gustó el video? ¿Quieren una segunda parte de momentos exclusivos del manga que debimos ver en el anime? Yo sigo pensando y pensando las posibles razones por las cuales se omitieron y lo más probable es que tengan que ver con la trama. En el anime no solo hay más cartas algunas tienen capturas más cortas y quisieron darle quizás un orden de tal manera que no se adelantara mucho la historia. El sacrificio fueron estos momentos hermosos quizá aunque afortunadamente tenemos el manga. Así que si quieren coleccionar el manga deluxe les recomiendo la edición de Camite que todavía tiene buenas ofertas en su web y si están en Argentina también pueden coleccionar la edición de Ibrea. En mi caso estoy coleccionando Camite y también tengo algunos tomos en español de la edición en Argentina y también la versión de la editorial Norma de España pero si quiero coleccionarlos todititos todititos. Ya saben que pueden visitar mi Instagram para ver mi colección y de hecho hace muy poco he compartido un video con mi colección de mangas de todas las series que tengo y también estuvimos conversando en un directo con ustedes sobre esto así que por favor vayan a echarle un ojito. Gracias a todos por ver el video si les gustó dejen su me gusta suscríbanse al canal de Otaku Press y activen la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias!